El día de hoy me quiero referir a ustedes a los resultados mancomunados que se realizaron durante el fin de semana o este puente festivo que tuvo gran afluencia de nuestro municipio de Tumaco. Quiero iniciar con lo que es la parte de la ocupación hotelera y los planes que realizaron nuestros diferentes uniformados suscritos a la seccional de servicios especializados CEPRO, en donde tuvimos una ocupación del 100% de nuestra capacidad hotelera con una población flotante de más de 4.000 personas, las cuales hicieron uso de todas las diferentes actividades de esparcimiento y recreación con las que cuenta el municipio de Tumaco. Apostamos esto a nuestro trabajo directo en todo lo que tiene que ver con el apoyo en las playas y la parte del sector de entretenimiento y la zona donde contamos con las discotecas. Tuvimos más de 50 efectivos desde unidades de infancia y adolescencia, unidades de turismo y personal del modelo mampostados en las playas y los diferentes puntos, brindándole seguridad a toda la comunidad tumaqueña como a la comunidad de los diferentes sectores de nuestro bello país. De igual forma, apoyamos de forma diferencial el ejercicio que se realizó como el Festival de Cometas y el Festival de Rugby en playa que se realizó. También realizamos operativos nocturnos con un apoyo específico que nos llegó desde la ciudad de Pasto como lo es el personal de la fuerza disponible. Contamos con efectivos del ENCAR realizando registros y antecedentes a personas en los diferentes puntos como el sector de la Llampol, el sector de lo que es las diferentes playas, el sector del Bajito, en la Ciudadela, apoyando a la ciudadanía, realizando patrullajes. Contamos con el apoyo de las unidades de la Armada en nuestro batallón de despliegue rápido. Así como también en lo que tiene que ver con cifras de delincuencia. El año pasado, en esta misma fecha, contamos con cuatro delitos que se materializaron en Tumaco para lo que a esta fecha solo se nos generó un caso de hurto a residencia el cual de forma rápida nos avisaron, desplegamos nuestras unidades de Sijín y estamos en proceso de investigación. Los otros fueron un caso de hurto a personas, dos casos de hurto a motocicletas y un caso que tiene que ver con lesiones personales. Dichos delitos no se presentaron, esto tenemos una reducción del 75%. A favor, esto también nos permite, no solo demostrar que los dispositivos policiales que se desplegaron fueron efectivos, sino también que el comportamiento de nuestra comunidad tumaqueña fue óptimo para este puente festivo. Por último, quiero agradecer a todos nuestros tumaqueños el buen comportamiento y seguirles pidiendo que confíen en su policía, que sigan llamando a la línea 1-3, a los números del cuadrante. Seguiremos trabajando de la mano con la comunidad y de la mano tanto con la alcaldía como con nuestras diferentes fuerzas vivas del Estado. Muchas gracias.